¡No, no, no! ¡Se te hacía por favor, por favor! Quería cegarte el mundo, y pensarlo un segundo Quería hacer tu sueño y congelarme a tu lado Pero ya no importa nada, como si te hacía tu rondo Que ahora te empodoro, por favor, escucho eso Pero ya no importa nada, como si te hacía También podrás ir sin vida moreos en el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!